Y bueno, tenemos también a otro personaje del blues, de la escena del blues en Puebla, que también se llevó el blues que se hace en esta ciudad a otros lares. Esto está en el interior de México, no menos relevante, muy interesante también cómo se lo lleva. En el interior de México y seguramente la banda que nos escuche de otros lugares, que escuche este programa llamado Transidente de Rock y Contra Cultura, dirá, en Puebla son muy blueseros, ha de existir una escena del blues bien fuerte, bien potente. Exportan blues, exportan blues. A ver, cuéntanos David Pedraza, Serpiente Elástica, David Pedraza, primero, cuánto tiempo en la escena, y estamos alucinando, estamos ante una verdad, estamos ante un mito, ¿qué está pasando David Pedraza? Hola Hugo, hola a todos. Sí, Serpiente Elástica pues lleva ya 24 años tocando, haciendo blues en la ciudad, y en otras ciudades también. Sí nos gustaría que existiera una comunidad más grande de blues en la ciudad de Puebla, pero sí la tenemos, solo que es un poco más pequeña de lo que pensamos, ¿no? Pero sí, 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 a lo largo de la historia hemos visto que ha habido bandas que han hecho, o sea, se han interesado en el género del blues aquí en la ciudad de Puebla, y pues felicito a Hikuli por la gira que hicieron, y que tienen ya una tradición porque sus padres pues pertenecieron a una banda importantísima de los últimos setentas, los Zapata San Horat, y pues bueno, tienen ya esa trayectoria familiar musical, y el blues pues sí suena en la ciudad de Puebla, y en otros lugares, uno no es profeta en su tierra, y es verdad, a veces se interesan más por otros lugares de lo que están haciendo otros músicos, y ha sido el caso de La Serpiente Elástica que hemos estado tocando en otros lados. Claro, David Pedraza, que también es autor de este libro, La Semilla del Rock, que narra la historia del rock en Puebla, por eso también esta referencia de la generación que antecede a los Hikuli, que es familiar haciendo rock en Puebla. ¿A dónde te llevaste tú, David, el blues de La Serpiente Elástica? ¿Qué gira hiciste? Cuéntale a la banda. Estuvimos haciendo unas pequeñas presentaciones en la ciudad de Puebla para arrancar después unas presentaciones en la ciudad de Querétaro, y de la ciudad de Querétaro, pues se encuentra muy cerca Guanajuato, San Miguel de Allende, en donde hay personas que vienen de otros países, para pensionados, jubilados, personas que vienen de Estados Unidos o de otros países, a descansar a México, y son gustosos del género del jazz, del blues, del rock and roll, porque son personas que pertenecen a esa generación, personas ya retiradas de la vida laboral, y eso hace que haya espacios para tocar el género, precisamente, y mercado público que quiera escuchar esa música. Por esa razón, pues se han abierto festivales de blues, en el que se combinan las bandas de blues que se tocan en México, que tocan en México como bandas de blues, o agrupaciones norteamericanas que vienen a México a tocar. Es el caso de Pozos, de Mineral de Pozos, este pueblo minero, pasando Querétaro, cerca allá en Guanajuato, y que llegan a 16 festivales mostrando blues, que se hace en toda la República, y que ya tiene un público que siguen. Me tocó ir al festival de blues número 16, y pues es grato ver que, gracias a Rafa de la Rambla, los organizadores de este festival, que ya tienen un público que siguen, los motociclistas que llegaban de Ciudad de México, la banda de rock urbano y de blues, del Instituto Cultural José Martín, a un lado de Metro Hidalgo, que ya viajan específicamente a escuchar el festival, que ya reservan hoteles, casas de campaña, tiendas, se vuelve ahí ya un asunto de lograr capturar al público que gusta del blues mexicano, y además de eso, pues ya combinan agrupaciones norteamericanas que vienen a ofrecernos el aprendizaje del blues originario, del blues norteamericano. Entonces, pues nos dio muchísimo gusto ver que sí, este público, además de los jóvenes, y la gente del pueblo mágico de Mineral de Pozos, que pues ya llenan el auditorio, es un auditorio mediano, tampoco es tan pequeño ni tan grande, pero sí logra llenar dos días de festival, y pues nos dio muchísimo gusto participar en este, pues en este festival, y pues después de estas presentaciones en Querétaro, e irnos a Mineral de Pozos, pues también tuvimos la invitación de irnos a otro festival, dedicado al blues que se hace en México, que fuimos al festival Tampico Blues Fest, realizado en la ciudad de Tampico. Entonces, pues padrísimo también, nos fue muy bien ahí con los reconocimientos, de las presentaciones, y pues también fue muy grato ver cómo recibieron al blues, en la tercera emisión que hace Tampico, de un festival de blues, y nos vamos dando cuenta, que va creciendo la, hay una comunidad ya de blues, pequeña tal vez en comparación con el rock mexicano, pero que se siguen, que se van siguiendo, ahí encontrar muchas bandas de pozos, del festival de pozos, que también nos encontramos gratamente en el festival de Tampico, tanto agrupaciones como público, que va siguiendo, ya, pues la propuesta musical, y me dio muchísimo gusto, que también me invitaron a participar, para poder presentar el libro, La Sanidad del Rock en Puebla, aquí el reconocimiento padrísimo, que me obsequiaron, y demás, y pues la microhistoria está pegando, está siendo parte importante ahora, de las investigaciones sociales, históricas, antropológicas, de la contracultura en nuestro país, porque, pues gratamente la gente se interesó muchísimo, en la presentación del libro, vendí bastantes ejemplares, en Tampico, qué raro, no, se interesaron en, en saber de la historia del rock, poblano, los, los tan pequeños, no, en fin, que la pasamos muy bien, y este, pues los festivales muy bien organizados, porque van aprendiendo, son personas que, forman parte de las mismas bandas, los mismos organizadores, no solamente autogestivos, sino también logran convencer, para que los gobiernos estatales, pues apoyen a estos festivales, y nosotros, pues tratando de hacer el mejor trabajo posible, para ofrecer un, un concierto de calidad, y que sigan apoyando, a los festivales que se realizan, así es que, pues nos fue también, súper chido, David Pedraza, hablando de la, de esta gira de Serpiente Elástica, por tres ciudades de México, Querétaro, Guanajuato, Tampico, que bueno, tiene también, tres contextos, eh, complejos, ¿no? Quizá Querétaro, un poco más parecido a Puebla, pero, pero esto que dices de Guanajuato, con estos habitantes jubilados, estadounidenses, que son muy conocedores del blues, del jazz, muy conocedores, un público, que seguramente es muy exigente, y luego te vas a Tampico, territorialmente, bueno, la tierra de Rodrigo González, hablando del, del rock mexicano, pero también hablando del blues, lo más parecido a esto, delta del Mississippi, de, de, de esta costa, del Golfo Alto, del Golfo de México, y que también te da otro contexto del blues, brevemente, si nos puedes decir, qué, qué nos puedes decir de ese contexto del, del territorio del Golfo de México, asimilando. que es muy variado musicalmente, por eso Rodrigo se llenó de rock, estando tan lejos del, del DF, de Ciudad de México, porque hay, hay gente de Veracruz, de Tampico, de muchos lugares, se vuelve un poco, pues muy variado, en cuanto a géneros musicales, Porque el público, no solamente quería escuchar la música tradicional de Tampico, sino que estaban muy receptoras, del blues, ¿no? Del blues, este, que está tan lejos, ¿no? Entonces, y ves la, la, la parte arquitectónica de Tampico, y ves, eh, edificios coloniales, que se parecen mucho, las herrerías, a las casas de Nuevo Orleans, ¿no? Y con toda la intención, ¿no? Entonces dices, esta casa se lleva, este, edificada desde 1932, y es un restaurante que quiere emular, las, las casonas de, de Nuevo Orleans, ¿no? Entonces, pues habla de esta variedad, eh, sociocultural y musical, y, y creo que por esa razón, pues el festival ha sido muy bien recibido también por allá en Tampico. Exactamente, sí, los territorios como nos van, eh, pues, eh, respaldando en nuestras prácticas culturales, y el blues es una influencia, sin duda. Pues David, queda también aquí en la anécdota de, de nuestra acerva de subterráneos, esta gira que ha hecho la Serpiente Elástica, que da la memoria, que, que, que quede ahí plasmado tu experiencia, te agradecemos mucho el contacto, y decirle a la banda, ¿dónde puede escuchar a, a la Serpiente Elástica, y, y referencias? Sí, claro, pueden buscar a, a Serpiente Elástica, en la, en plataformas musicales, en Spotify, y otras plataformas musicales, hay unas 15, 20 plataformas musicales, ahí está el último disco de la Serpiente Elástica, este, es un camino solitario, que pueden buscar en las, en las plataformas digitales, en las presentaciones de la Serpiente, y, pues, ahí nos pueden encontrar, y, pues, por el Facebook también, y demás redes sociales, andaremos tocando aquí en Guanajuato, y seguiremos haciendo, pues, estudios, históricos, sobre el género del blues, que es el, la investigación que ahora, me voy a dar a la tarea de hacer una, un análisis ya profundo, sobre la historia del blues en México. Ahí está la primicia también, de esta investigación, del buen David, y, te agradecemos mucho, vamos a escuchar algo de la Serpiente Elástica, y seguimos aquí, estoy transmitiendo desde el concierto de Guapos, que, que es un, ya les contaré, escuchemos a, a la Serpiente Elástica, venga. Gracias. Gracias.